o de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados amigos de Focus en Democracia, bienvenidos a un nuevo programa empezando el mes de agosto. Hoy es martes 1 de agosto de 2017 y desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la república estamos transmitiendo en vivo por el canal de Democracia TV en YouTube y también por Radio Democracia AM. Ha sido un día de nuevas revelaciones en el caso Odebrecht. Tenemos audios que ya se filtran y en el que se escucha claramente conversaciones entre el delator Odebrecht, que ahora justamente es la persona que está colaborando con la justicia entregando grabaciones que hizo de las reuniones que mantuvo en Ecuador con autoridades públicas. Y el audio que ha circulado el día de hoy, se escucha la voz del ex-contralor, el doctor Carlos Polis Fayoni, en situaciones realmente comprometedoras. Y para variar, también se menciona en uno de sus audios al vicepresidente Jorge Glass, que seguramente repetirá su discurso, que él no sabe nada. Tenemos hoy día como invitado al doctor Rafael Ollarte. El doctor Rafael Ollarte es un conocido abogado y constitucionalista con el que queremos tocar el tema justamente de la administración de justicia actual. La situación que él como abogado en libre ejercicio incluso está viviendo y qué es lo que se tiene que hacer de aquí en adelante. Si esta situación de la justicia, esta administración con funcionarios heredados del gobierno anterior puede prolongarse, debe renovarse. De todo eso queremos conversar con usted, doctor. Pero quisiera empezar por el tema de coyuntura, a ver si usted nos hace un análisis respecto al desarrollo de las investigaciones judiciales en Ecuador del tema Odebrecht, que parece que va a desencadenarse, va a tener un desenlace finalmente con las revelaciones que vienen de Brasil. Bienvenido, doctor. Gracias. Oiga, qué placer estar con usted, don Marlon, y con toda la audiencia de Focus. ¿Hay investigaciones en Ecuador sobre el tema de derechos? Se supone. Porque mientras en otras naciones hemos visto una actividad judicial muy frondosa, incluso con exmandatarios perseguidos, el caso del Perú es paradigmático. Ya tenemos al expresidente Toledo fuera del país declarándose perseguido político, como se costumbra en estos casos, y al expresidente Ollantumala y su mujer presos, con medidas cautelares para que no fuguen. Y nadie quita que el día de mañana, como Kuczynski fue ministro de Economía de Toledo, pues también algo le roce, ¿no? Y eso demuestra que la experiencia peruana en esta materia, luego del fujimorismo, fue positiva. Porque en nuestros países nosotros siempre hemos criticado a la justicia, pero eso pasa en todas partes. Es decir, no hay ninguna nación, por lo menos no las democráticas, donde la gente no critique la acción jurisdiccional, porque siempre aspira a algo mejor. Ahora, ¿cierto? Es que en algunos casos las acusaciones son injustas y en otros casos, pues, sí lo son. Pero eso hizo que en el Perú, luego de todo este avasallamiento del Poder Judicial por parte de Fujimori, con un discurso parecido al de nuestro ex jefe del Estado, llegó el tuitero, respecto de que había que tener una justicia independiente, que los más capaces, y lo que hizo fue tomarse la justicia. Lo que ha ocurrido en Venezuela y en otras naciones, a través de un formato, a partir del fujimorismo, muy parecido. En el Perú aprendieron de que hay que tener justicia competente, independiente e imparcial. Y eso es lo que se demuestra en el día de hoy. No será perfecta, pero sí es mejor. Avanzan. Exactamente. En el Ecuador, en cambio, pies de plomo. Pies de plomo. Por aquí uno que otro que ha caído en desgracia. El tema de Capaya, el tema de Alexei Mosquera. Lo que le ocurrió al contralor Poli, que según el ex jefe del Estado era un gran contralor, tal como calificaba él, en estos concursos que no sirven para nada, persona que se lo diga. Cuando a mí me vienen que vamos a renovar la Corte Nacional por concurso, estos concursos han demostrado su total inutilidad. Son el mejor mecanismo para nombrar al tipo menos preparado, menos calificado y con menores credenciales y también con menores garantías. ¿O será, doctor, que tenemos un gran, o hubo en algún momento, un gran elector para este tipo de autoridades? ¿Quién era el que tomaba las decisiones? ¿Se refiere al antiguo dueño del país o al último arrendatario? Al último que ahora está residente en Ginebra, en Bruselas. Es decir, al último que alquiló la cien. Así es. Entonces, un gran elector porque, en efecto, Carlos Poli iba a tener, ya tenía dos elecciones como contralor, y fue electo por una tercera. Exactamente. Con el puntaje perfecto. Un gran contralor, como dijo. Exacto. Entonces, habría un palanqueo, ¿no? Sí, mire. Lo que pasa es que cuando usted tiene los sistemas de concurso puede hacer eso. Ya sabemos a quién se va a nombrar. Ya lo sabemos. ¿Para qué hacemos el concurso? Si usted ya sabe. Él es. Pero cuando usted hace la designación directa cambia. Porque una cosa es que el ex jefe del Estado hubiese él nombrado al contralor y lo hubiese sometido a un escrutinio legislativo, como ocurre en otras naciones. Pero él se tiene que hacer responsable del nombramiento. Así es. Y otra cosa es decir, ah, es que yo creí, pero fue el concurso. Pero yo no he sido. Así es. Y todo el mundo se lava las manos. Pero eso para lo único que sirve es para las excusas. Y para decirnos que los mejores llegan. Eso no es cierto. Tan no es cierto que usted puede ver que el propio actual jefe del Estado, el licenciado Moreno, ha nombrado un frente anticorrupción así como deben ser las cosas. Tú, tú y tú. Porque si tú quieres que un grandioso vaya a esos órganos, no vas a participar en un concurso, ni de broma. Si generalmente la gente que está en esas posiciones más altas no está buscando cargo público. Ahora, ya se ha hecho público el audio del doctor Poli, porque es su voz. Ah, es una vergüenza eso. Eso le iba a decir. Es una vergüenza. O sea, la primera autoridad de control del Estado. Bueno, ¿es una vergüenza o debería serlo? Porque ya yo creo que los ecuatorianos hemos perdido no solo la capacidad de asombro hace arte rato, sino que también hemos perdido la capacidad de avergonzarnos. Ya nos da, ya. Ah, bueno, así es. No creo, no creo. Yo sí creo que un escándalo de esta magnitud no tiene un antecedente ha sido. Sí, no, un escándalo de esta magnitud no ha tenido antecedente. Pero antiguamente usted sabe lo que hacía la gente. Pregúntele al señor Bucaram. Bastante menos, ¿no? Aquí no se trata de hacer un concurso de aquí quien es más corrupto y retorcido. Pero por bastante menos la gente salió a las calles y chahí no más. Ahora, 20 años después, ¿qué pasa? Que estamos acostumbrados a esta cosa. O ya nos estamos haciendo tan piel de chancho que no nos pasa nada y que ya sabemos, ah, entonces, ¿cuál será el próximo que va a robar? No más, pues. Pues estamos esperando que golpee duro al bolsillo de todos que seguramente nos van a golpear ya mismo. Y entonces sí se darán cuenta que esa plata que está faltando es la que se han llevado. Bueno, alguien decía, con bastante razón, no es una justificación, es una buena explicación, de que la gente siente más la corrupción cuando hay necesidad. Cuando hay abundancia, como que duele menos o hasta la gente le pierde importancia. Hay, hay. Entonces, ¿cómo hay? Bueno, se fue una tajada. Yo no justifico eso. Claro. Pero, alguien explica, sí, claro, cuando estamos estrechos y cuando usted empieza a ver que hay dificultades para pagar, es como pasa en la casa de uno, ¿no? Es decir, una cosa es que se dañe un aparato o se pierda un dinero cuando hay abundancia y otra cosa es cuando hay estrecheces. Pues, cuando hay necesidades en la casa, pues a la gente le duele hasta el foco que se prende. Tal vez eso vaya a ocurrir. Porque nosotros todavía no estamos sintiendo la crisis en el nivel en que la deberíamos tener que sentir en su momento. Porque todavía no nos llega abajo. Y porque seguimos alimentándonos de deuda. Por eso. Pero eso se acaba. Y cuando eso se acaba, como decía el gran ex-economista, tenemos la tarjeta de crédito, pero cuando dejas de pagar y solo estás pagando la cuota mínima, ya en algún momento su opción tiene tope y hasta ahí nomás llegaste. En algún momento explota esa bomba que se sigue inflando. Porque además, desafortunadamente, el anuncio del gobierno actual es que se va a seguir endeudando para pagar las deudas. Claro. Pero el problema es que tiene y yo hasta cierto punto le entiendo el enojo, es, mira, cuando Rafael Correa llega a la presidencia, nosotros habíamos salido de la situación de crisis. O sea, hay que ser demasiado ovejuno para decir que en el año 2007 el Ecuador estaba inmerso en una crisis. El que chupó la crisis fue Gustavo Novoa Bejarano. Ese chupó la crisis. Claro. Cuando sale, deja fondos. Así es, hasta creó los fondos. Exactamente. Entonces, habían esos fondos. Luego, en ese gobierno, ni fu ni fa, de Alfredo Palacio, que si usted le pregunta a algún chico quién es, no sabemos quién es. Imagínese, pues, es el presidente anterior a Correa. Así de trascendente fue. Exactamente, así de bien. Dejaron ahí unos fondos para contingencias. ¿Con quién se encuentra Rafael Correa cuando ingresa al poder? Con una deuda externa, con una deuda pública de 13 mil y pico de millones de dólares. Con fonditos que él decía que había que gastarse a la loca. ¿Ya? Y un precio del barril de petróleo que estaba subiendo. Yo todavía me acuerdo que en los tiempos de Lucio Gutiérrez nosotros decíamos, mira qué suerte Lucio Gutiérrez tiene un barril de petróleo de 40 dólares. Así es. O sea, para nosotros eran 40 dolarotes, ¿no? Y resulta que ahora 50 no alcanzan. ¿Ya? Pero claro, entonces, ¿y qué deja? ¿58 mil millones de deuda? 500 millones o 600 millones de barriles de petróleo prevendidos. ¡Prevendidos! Esa es la producción de más de 3 años. ¿Y ya se gastaron la plata? De 3, 4 años. La producción de 3, 4 años ya está gastada. Ah, no, es que no la vamos a pagar de una. Bueno, sí. Mire, yo hago eso en mi casa y me botan del papel de padre fuera de aquí, pues, haciendo esa clase de gracias. Te gastaste los fondos, te gastaste la plata del petróleo, te endeudaste y encima prevendiste. Bueno, yo entiendo que el actual, que también es un desenterado, bueno, por si el ex jefe del estado no conocía los contratos del hermano, entiendo yo que el actual presidente de la ley de la ley de la ley tampoco está enterado de las cosas, lo cual es supremamente llamativo. Usted aquí tiene el derecho a no enterarse. No se entera de cómo se gasta la plata. No se entera de los corruptos, no se entera de nada. Somos un país donde hay que dar las gracias a las cinco carreteras que nos han dejado con el sobreprecio que sea y tiene que agachar el boño y decir, ah, no, es que ha hecho obra, como que fuera un favor. Todavía hay letreritos por ahí que dicen que las obras las hizo la Revolución Ciudadana, espero que los señores paguen entonces. Entonces, si las obras las hace la Revolución Ciudadana, que la Revolución Ciudadana pague, pues. Así es. Así es. Ahora, ya tenemos el escándalo encima nuestro, doctor. Y aparentemente, digo aparentemente porque una de las primeras acciones que hizo el fiscal general Carlos Bacamancheno fue un operativo espectacular, ¿no? En el que justamente se allanó la casa de Carlos Polis que nunca usaba en Guayaquil porque ya se había ido hace tiempo y también se cogió preso al tío, al vicepresidente. Entonces, todas las luces ya apuntaron a Jorge Glass porque era su tío. Pues su tío ya apareció que había pedido 13 millones de dólares y le había pagado Odebrecht. Pero entonces fue un arranque espectacular. Se pensaba que de aquí el siguiente paso iba a ir tal vez más arriba. Pero como que se enfriaron las cosas. De pronto vinieron los pies de plomo que usted menciona y de ahí sí la parsimonia marcó este caso. Y la oposición ayudó. Ayudó. No se supone que la oposición investiga, denuncia, presenta, va a cada rato a la fiscalía. Tal como el ex gobernante cree que nos hace un favor por ejecutar obra frutica pública con plata nuestra y algo más. La oposición también parece que cree que a uno le hace un favor cuando fiscaliza. Entonces, sí puede darse el lujo de presentar una acusación constitucional mal hecha. ¿Usted cree que la están fiscalizando mal, usted cree? Yo leí la acusación constitucional y le voy a decir con estas palabras sin ningún ambaje y sin ningún cariño, una porquería. La del juicio político. La del juicio político. Era floja. floja no, una porquería absoluta. Una cuestión que no podía pasar, ni aunque uno quisiera, no podía pasar, no digo lo del CAL, porque el CAL demostró con lo que hizo que ni una buena acusación pasa. Claro. La que no podía pasar el examen de la Corte Constitucional. Con norma expresa. Que los hechos que se imputan, como son delitos, usted puede enjuiciar políticamente el primer y segundo mandatarios por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado, por la comisión de delitos de concusión cohecho peculado o enriquecimiento ilícito, o por la comisión de delitos de genocidio, tortura, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. Ahora, comisión de delitos. ¿De delitos declarados por un juez? No. La constitución dice que no se requiere de la declaración judicial previa. ¿Y quién iba a calificar eso entonces? Uno en la acusación, no, pues para eso está el juicio político, ahí le declaran culpable. Al tipo legal. ¿Quién lo dice? La ley orgánica de garantías, con norma expresa, más dibujado no puede estar. De acuerdo. Entonces, si usted dice el vicepresidente ha cometido concusión, tiene que decir en esto consiste la concusión y tiene que coincidir con el tipo legal. ¿Dónde está el tipo legal? En el código integral penal. Y nunca lo pusieron así en la denuncia. No, lo que hacen es decir es que como Alexei Mosquera, es que como Capaya y él es el responsable político. Perdón, yo vi esto y lo único que hice fue taparme la cara. Pero claro, luego cuando el CAL hace lo que hizo, es decir, es que no hay prueba. No, 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 ¿cómo va a decir usted que no hay prueba? Eso se tiene que evaluar en la fase del juicio, pues, no en la previa. Entonces me estaba diciendo que aunque estuviera bien planteada, la mugre esa, no hubiese prosperado tampoco. Porque no hay prueba según ellos. Entonces los unos colaboran haciendo algo mal y los otros la mejoran todavía ejerciendo una forma porque el CAL olímpicamente pudo haber mandado a la corte y la corte no hubiese podido calificar. Así. ¿Y quedaban bien? Bueno, más o menos porque yo estas cosas mal hechas, yo cuando veo una cosa tan mal hecha en un caso tan importante, yo también sospecho, pues yo tengo todo el mundo, el derecho del mundo también de dudar de cuando los políticos hacen eso. ¿Cómo uno sabe? Que no puede coger un libro. Una cosa tan básica. Exactamente, pero si para eso está, pues, no le estoy pidiendo que me resuelva un ejercicio de física pura o alguna, estoy pidiendo que haga algo que usted entiende que usted debe saber hacer y que cuando lo eligieron sí debió haber cogido un librito y leer qué es lo que voy a hacer, entonces quiere saber cómo se presentan los proyectos de ley o tampoco sabe. Bueno, parece que tampoco sabe. Entonces, aquí, en el Ecuador, parece que a un futbolista se lo puede criticar más que a un político. y el político se la puede sacar. Bonitos tuitazos. Es de los pocos que no he visto que aplauden, entonces, a las señoras legisladoras que han impulsado con entusiasmo. A mí me parece que en algunas cosas lo hacen muy bien. No creo que ya han tenido nada que ver las históricas que son o las histéricas. Históricas o histéricas. Exactamente. Creo que lo hacen bien, pero en la parte política lo hacen bien. en esto otro hay que seguir trabajando. Claro, es jurídico ya. Sí, sí, o sea, tampoco se trata de aquí ya llegué y listo. Yo me refiero a quien elaboró la acusación constitucional. El estadounidense Gómez, creo que es. Nombre y apellido. Claro, ese es el jefe de la bancada. No puede lanzarse una de estas. Uno entiende, ahora de escuchar esos audios. Bueno, perdóneme, supongo que no vamos a hacer una cosa atropellada. Supongo yo que ahí harán una acusación constitucional bien planteada. Supongo. Además, la fiscalía los tiene hace algún tiempo ya. algo, 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 pues bien, ¿no? Aquí no es que hay que hacer las cosas medianamente bien, porque si ya sabe que la tiene cuesta arriba, porque ya lo sabe, ese cal que hace cosas impresentables, eso de estar escuchándole ahí a un miembro de la Comisión de Fiscalización, defenderle a Glass. si el papel de un asambleísta, si el papel de un asambleísta, peor de un integrante de la Comisión de Fiscalización, no es defender a nadie, es fiscalizar, por lo menos sea objetivo, aparente ser objetivo. Estas cosas insultantes, a ver si es insultante, que no le digan, ah, es que se presume la inocencia, ah, entonces como se presume la inocencia, nunca podemos iniciar proceso contra nadie. Así es. Entonces yo no puedo ni siquiera iniciar una demanda por daños y perjuicios, porque el otro se presume inocente, pues un fiscal medianamente severo, un fiscal general, ya debía haber procesado con los elementos que hay hasta ahora en contra de Jorge Glass, doctor. Pero para eso está la Fiscalía, medianamente severo, digo. Es el titular de la acción penal pública. Exacto. Ahí tiene dos restricciones del fiscal, inconstitucionales, porque para meter inconstitucionalidades, para eso sirven. ¿Cuáles son? La del 581, el Código Integral Penal, que para iniciar instrucción por peculado o enriquecimiento ilícito, requiere del informe del Contralor. ¡Del Contralor! Dice que aparece en los audios. Del Contralor. Así de bien. Y esta cuestión se lo dijo, vea, cuando aprobaron esa cosa, ese código, en tres sesiones, libro 1, libro 2, libro 3, en tres sesiones, porque es flash. Y ya se advertían todas estas normas que garantizaban la corrupción. Uno. Hacer de lo que antes era peculado, que era dar contratos a dedo, hacerlo traficito de influencias. Le bajaron el perfil. Y además, esa cuestión es inconstitucional, porque el peculado en el Ecuador, la Constitución en el 233, ¿qué dice? Que los funcionarios serán responsables por los delitos de peculado con cuestión de enriquecimiento ilícito. Y lo que estaban haciendo estos señores del oficialismo, descaradamente, era sacarle un hecho constitutivo de peculado que no podían hacerlo por orden de la Constitución y transformarlo en traficito de influencias. Y no solo que tiene una pena menor, sino que ese traficito de influencias sí prescribe, pues, prescribe la acción y la pena, lo que no ocurre con el peculado. Pero como no hay corte constitucional, tampoco. Y es algo similar a la concusión, ¿no? En el caso de la concusión y el cohecho, no se requiere del informe del contralor. Entonces, si usted le escucha al contralor decir que el uno mandaba a pedir, ¿eso cómo se llama? Nombre tiene, pues. Ahora, yo entiendo que la fiscalía, que para eso sirve, según el artículo 195 de la Constitución, titular de la acción penal pública, dirige la investigación preprocesal y procesal penal, debe estar investigando, pues. Ahora, ¿por dónde nos enteramos del tema del perito y del audio? Bueno, aparte de enterarnos por la prensa, que afortunadamente ahora algo más respira. Algo más respira. ¿Un perito presionado por quién? Para no decir el nombre que hoy sale. Pero eso es lo que nos tiene que decir el fiscal. Es que eso es algo que uno no lo puede adivinar, pues. Pero, ¿por qué sacan el nombre del vicepresidente de la República de la Pericia? Es increíble lo que está pasando. Supongo yo que le estarán preguntando al señor. Que está por cierto, ya, vamos a ver. Y supongo yo que estarán investigando. Y que ya sabremos por qué pasó aquello. Que sospechoso, ¿no? Pero claro, en nuestra nación, donde parece que el político tiene derecho a ofenderse, porque estos tipos se ofenden, pues. Claro. Y el ciudadano no puede preguntar. Ayer le escuchaba al vicepresidente Moreno que la gente denuncia la corrupción. ¿Con qué, pues, va a denunciar la corrupción la gente? Si pasa lo que pasa a Chambers, pues. Así es. ¿Qué pasa con Chambers? ¿Qué, ya, 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 ya me lo han dejado tranquilo al señor? No, entiendo que la pena O sigue la sinvergüencería aquella. La pena sigue vigente, ¿no? En contra de Chambers. Y hay que recordar otro caso, doctor, y bien que usted lo menciona en este punto, respecto a por qué los ciudadanos tienen temor de denunciar. Resulta que quienes denuncian, primero que las denuncias que presentan no son ni siquiera tomadas a consideración como indagación previa. Sencillamente se archivan. Y gracias a una resolución de la Corte Nacional de Justicia y de su presidente, ahora resulta que sin indagación, sin haberse investigado el caso, se la puede declarar la denuncia maliciosa y temeraria. ¿Usted sí sabía de eso también? No, vea, ya. Ay, Diosito, pero es que tanta cosa que se hace. Imagínese, el presidente de la Corte Nacional de Justicia aprobando una resolución. Qué bueno que se llama Corte Nacional y no Suprema, oiga. En buena hora que la cambiaron. Sí, sí. Porque bajó su perfil solita. Sí, sí, que sea nomás nacional. Pero eso está pasando. Maliciosa y temeraria. Sin haberse investigado. Se ordena el archivo y dicen, no señor, aquí no hay bases. ¿Qué pasó con los miembros de la Comisión Anticorrupción? Se las archivó. No se toma en consideración. No, no, pero bueno. Ay, mire, tener tribunales competentes, independientes e imparciales. Lamentablemente, para esto dependemos de los amigos políticos. Porque si no hay voluntad política de tener tribunales y jueces competentes, competentes en el sentido profundo del concepto, es decir, que sepa derecho para comenzar el conocimiento. Competente, independiente, es decir, que no acepte recibir instrucciones de nadie, ni de dentro de la función judicial, Consejo de la Judicatura, el amigo Yal, con las cuestiones de cómo es error inexcusable y falta de motivación en el que contra el Código Orgánico de la Función Judicial, contra el Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura hace estas declaraciones sin señalamiento jurisdiccional previo. Porque una cosa es que el juez superior le diga, ah, vea, el juez de primer nivel es un ignorante absoluto. Y otra cosa es que yo, funcionario administrativo, creo que yo sí puedo calificar que el juez es un desconocedor. Y de hecho, lo que está pasando fue... Durango y Swing, de la Corte Nacional, por un caso concreto. Es que hay que tener cara para decir que la justicia es independiente en esas condiciones. Imposible, ¿no? Perdóneme. Se ha convertido el doctor Yal en el gran verdadero. O salvo que tengamos problemas de memoria que uno no se acuerde de lo que uno hace. E imparciales. Que vean los hechos del caso. No quienes son los justiciables o sus abogados. Es usted un juez imparcial. Un tercero ajeno a la contienda. Si usted no tiene la voluntad política de que eso sea así, no va a ser así. Vamos a un concurso para renovar a siete miembros de la nacional. ¿Cómo van a hacer el concurso? Otra vez, las mismas payasadas que hemos hecho antes de hacer concursos generales. Vea, ahí hay jueces que van a salir. Unos de la sala penal, otros de la tributaria, otros de la laboral, otros de la sala, no sé si de la niñez. Bueno, son siete, sí. No puede hacer un concurso por área. Porque si vamos a reemplazar a alguien de la sala tributaria, ¿qué es lo que usted aspira que sea un juez de la sala tributaria? ¿Es mucho pedir que sea especialista en derecho tributario? ¿O es muy complejo en el Ecuador pedir que las causas tributarias las resuelva un tributarista experto? ¿Es muy complicado pedir eso? ¿O vamos a hacer esos exámenes en donde se les pregunta qué es de la vía data, cosa que no resuelve la Corte Nacional de Justicia? ¿O qué es...? Usted también ha revisado las preguntas que se hacen en los concursos. Pero, 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 pero son de una pena. Son de estudiantes de derecho. Pero ni eso, pues, porque hay unas preguntas que son tan complejas y son tan complejas como inútiles. ¿Quién sostenía el positivismo no sé cuánto? Hans Hilsen. O sea, que si no se acuerda el señor... Ya no, ya no sabe, ya no sabe. O sea, perdóneme, pregúntele lo que va a hacer. Yo le puedo contestar algo, doctor Ollarte, qué es lo que se necesita, qué es lo que requieren estos concursos. De pronto ser la mamá de un ministro o ser el hermano de un asambleísta y entonces sí, el proyecto está medio asegurado. A ver, a ver. ¿Cómo ha ocurrido ahora? Y se van a ir ahora justamente. Voy a dar nombres de gente prestante con la cual yo puedo discrepar y de hecho discrepo porque diciendo de su ideología y de sus criterios pero creo que son gente de público conocimiento. ¿Usted cree que un Julio César Trujillo, que un Hernán Salgado, que un Santiago Enrade van a ir a un concursito? No se presta. No. Es que a esa gente usted le tiene que decir por favor venga. Por favor venga. No se prestarían al papel de títeres, ¿no? No, no, no. Pero además ir a un concurso y ellos van a decir yo me voy a ir a presentar porque yo voy a ir a buscar poco y menos que chamba. Eso no lo van a hacer. Eso no lo van a hacer. Ahora, si el concurso sigue siendo una cosa de llena carpeta, porque vean, se ha devaluado todo. Se han devaluado los títulos. Los libros también están devaluados. Uno que pone diez sentencias hace el libro sentencias. Y ha crecido la influencia del parentesco simultáneamente, mire usted. O de la afinidad política. Y además hay otras cuestiones. Es que aquí hay la posibilidad de objetarle al candidato. Objétale, pues. Exacto. Objétale al ungido. Ahí peor. Y no sirve el candidato en ese momento a fiscal general, el doctor Galo Chivoga. Tuvo una cantidad de impugnaciones, comenzando por el tema de la casa de una pareja alemana famoso, que no sirvió de nada. Pero ya había dicho el ex jefe del Estado que él era el ganador por los ocho costados. Así. Así dijo, sí. Como dijo ahora que iba a ser el ganador el actual fiscal, que también lo dejó recomendadísimo, el expresidente. Excelente elección. Ahora, ¿quién hará las recomendaciones hoy día? Porque el problema de Correa es que era desembozado. Claro, él hablaba. Abría la boca. Se jactaba. Claro, jacto ansioso. Exacto, él quería que todos nos enteremos. No hace las cosas, sino que quiere que todo el mundo sepamos qué ha hecho. Que él las hizo. Así es. Ni siquiera, porque uno puede sospechar, ¿no? Sí. A ver, perdón. Si alguien que fue tu asesor político y tal cosa y luego llega el cargo de fiscal y dirá, puede haber algo, ¿no? Pero si el otro abre la boca, ya no se queda la menor duda, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Porque es que no se trata de que en materia de justicia y en la generalidad del funcionariado cambiemos solo personajes, pues. Y que digamos, bueno, ya no son los de Correa, ahora van a ser los de Moreno. Si es que los hay. Ese es el siguiente punto, doctor. O sea, estamos ahorita atrapados en este sistema que dejó ya instalado Correa y que Moreno dice que lo quiere combatir. Moreno está diciendo que él no va a tolerar más encubrimiento, ha creado un frente de transparencia contra la corrupción, ha nombrado sus delegados ahí. Así, ¿no? Sin concursito. A dedo. Sin concursos. Sí, a dedo, a dedo. Pero lo de fondo, por ejemplo, el doctor Yalc, la semana pasada se especuló mucho a la salida del doctor Yalc y ayer apareció diciendo que no, que más bien empieza la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Pero ahí están esos personajes y se está hablando alguna persona, si esto le quiero preguntar a usted, de que una forma rápida de solucionar esto es una consulta popular que barra con estos, con esta herencia por revista. Mire, lo que pasa es que eso hay que hacerlo bien. Si se quiere ir por ese lado, yo no, yo ni concedo ni niego, solo digo lo siguiente. Es que hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Mira, el Consejo de Participación Ciudadana no se defiende ni a sí mismo, ¿no? Pero ahí están. Porque ese consejo en donde nadie participa y que nada controla es bien difícil justificar su existencia. Es decir, pero aquí hay que entender algo, no es cosa del órgano, le estamos dando culpa al órgano de lo que hemos hecho con el órgano. Porque el día de mañana también podemos decir, mal que le pese a mi amigo Ramiro Riva de Neira, que la Defensoría del Pueblo también vale nada y que por lo tanto la podemos desaparecer, porque total, no sirve para nada. Pregúntele al ciudadano si hay una tal Defensoría del Pueblo, a ver qué te va a decir. Salvo que seas de ciertos grupos que han sido protegidos por la Defensoría del Pueblo, lo único que está mal, pero me refiero al común de los mortales, aquel que lo sacan del trabajo desde su función pública sin debido proceso, sin causal. Vaya a ver si se hace algo, o si el Defensor del Pueblo ha dicho algo respecto a estos abusos o cosas. Entonces, claro, la institución baja el perfil y resulta que el día de mañana, y eso es terrible, usted el día de mañana, imagínese, eliminamos la Defensoría del Pueblo y ¿quién se va a quejar? A mí me parece terrible que al interior de los propios órganos usted tenga funcionarios que han llegado al extremo de no hacerle crecer a la institución, hacerla visible, sino que más bien la esconden. Sí, claro, entonces el día de mañana nos parece objetivamente, no me refiero al tema subjetivo de quién está, qué ha hecho, sino objetivamente, ¿nos parece razonable que desaparezca la Defensoría del Pueblo? Objetivamente, uno diría, la Defensoría del Pueblo fue un avance en su momento, años 90, deberíamos perfeccionar la institución, pero ¿cómo es posible que los titulares se manejen de un modo tal que el día de mañana usted de un plumazo desaparezca la institución y nadie salga a defenderla? No me refiero a los académicos, no me refiero a la alta intelectualidad ecuatoriana, sino al ciudadano. Entonces el problema son los personajes que están ahí instalados. Si el día de mañana, yo soy por ejemplo partidario de la existencia de un tribunal o corte constitucional, prefiero ese sistema. Si el día de mañana a alguien se le ocurre decir, ah no, es que debe haber sala constitucional en la Corte Suprema. Y uno va a decir, no, es que académicamente la ventaja de un... Me sacan lo que uno mismo escribe, las contradicciones, los fallos huecos, ese tipo de cosas. Entonces uno dice, pero ¿cómo puedes defender a la institución si no se defienden ellos? Ya hablaremos de la Corte Constitucional, doctor. En este momento es necesario ir a una pausa que todavía tenemos en fila, algunas, la Corte Constitucional, la Procuraduría. Vamos a hablar de todos ellos más adelante. Hacemos la pausa. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Las familias que habitan en Montecinaí en Guayaquil se beneficiaron con la entrega de mil certificados de adjudicación de predios por parte del presidente de la República, Lenín Moreno, como parte del plan Toda una Vida. Con estos certificados, los beneficiarios podrán inscribir sus terrenos para la obtención del predio catastral y acceder a la construcción de una vivienda digna. Más de 26.000 habitantes de Guayaquil, San Borondor y Durán se beneficiarán con el dragado de los alrededores del Islote El Palmar en el río Guayas. Esta obra se realizará gracias a la suscripción del crédito no reembolsable de 20 millones de dólares entregado por el Banco de Desarrollo del Ecuador a la Prefectura del Guayas. Este proyecto mejorará el servicio fluvial y de navegación, reducirá los riesgos de inundación en las poblaciones, preservará la infraestructura de la ciudad y evitará problemas en la captación del agua. El primer mandatario participó en la ceremonia por la conmemoración de los 76 años de la Batalla de Jambelí y del Día de la Armada Nacional. En este evento destacó la labor ejecutada por la institución militar en beneficio del país. Agradeció su labor durante la misión Manuel Espejo y el apoyo brindado a las instituciones del Estado luego del terremoto de abril de 2016. Con motivo de los 482 años de fundación de Guayaquil, el presidente Lenín Moreno asistió a la sesión solemne organizada por el municipio. En este evento se firmaron dos convenios que permitirán que 4.000 propietarios del programa municipal Milote accedan al programa Casa para Todos y la ampliación del convenio de Dragado del puerto marítimo de Guayaquil al municipio. Desde el distrito metropolitano de Quito Cadena Democracia La radio de la gente Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV Estamos conversando con el doctor Rafael Ollarte un tema de fondo de esos que no se discuten así no más porque los escándalos nos ocupan prácticamente todo nuestro tiempo. Pero lo de fondo es esto, lo de fondo es la administración de justicia como tal una palabra que nos queda grande todavía como país, doctor. Y antes mencionábamos por ejemplo la Corte Constitucional que también cumple una función importante, fundamental aquí como máximo tribunal en materia constitucional pero para empezar también es una corte cuestionada también por su origen por sus integrantes y ahora incluso hasta por su trabajo porque tienen una parsimonia una lentitud hasta para admitir a trámite las demandas por ahí veo plantones de muchísima gente que ha presentado sus reclamos ante la Corte Constitucional y ni siquiera pasan años ni siquiera es admitida esa dedicatoria a las IPAM atenderlas con agilidad y a los ciudadanos o las demandas del presidente también en cambio los tienen años efectivamente eso ocurre mire en la asamblea de Montecristi se creyó y también algunos amigos míos creyeron que es cosa de escribir constituciones ya hemos arreglado las cosas con tal de que el tribunal constitucional tenía algunas dificultades por supuesto entonces yo hago la constitución de este modo y he corregido todo por ejemplo para evitar la injerencia política eliminemos la posibilidad de juicio político de los miembros del tribunal constitucional y claro yo decía y perdón a ver nosotros hemos eliminado tribunales constitucionales ¿cuántos por juicio político? aparte de ninguno ninguno fue eliminado por juicio político existiendo la posibilidad todos fueron a mano alzada a mano alzada les declaraban concluidos los periodos eso pasó y pasó tres veces solo uno culminó el periodo de cuatro años que era un periodo corto solo uno entonces el problema no era ese porque el político el día de mañana se saca el las bajo la manga de las 10 mal hechas y aquí tengo la fórmula para sacarme estos tipos de encima punto eso existe maneras hay claro maneras hay por más que tú me quieras cerrar las puertas huecos hay maneras hay cuando no uno dice enamorándole la constitución violándola directamente sobrepasándola entonces creyeron que con eso mejoraban todo y que con el concurso lo hacían todo yo he visto los concursos una pantomita no te dan pues es que a ver cuando alguien pregunta nos fijamos mucho en el que responde y el que pregunta si no tiene idea que va a preguntar que le puede preguntar y el nivel de las preguntas es como que a mi me diga oye arte haga un examen de matemáticas para que para sexto de bachillerato se va a quedar en blanco si pues a que te puedo preguntar no tengo idea pues entonces también la falta de voluntad política de tener yo insisto órganos competentes independientes e imparciales pero comenzamos con temas que ya eran esta corte tiene muchísimas más facultades que el ex tribunal constitucional así es vea usted si las ejerce por ejemplo tenía el ex tribunal constitucional la posibilidad de declarar una inconstitucionalidad por omisión es decir cuando el legislador no legisla no y esta la tiene y esta la tiene ¿cuántos fallos tiene de aquellos? tres perdóneme pues tres en ocho años por decir que tres no yo no sé tres son sí sí pero por decir porque usted ve unos fallos y uno 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 retroactivo es decir si usted en el pasado aplicó la norma sonó esta corte en cambio ¿qué puede hacer? retrotraer los efectos de la decisión ¿cuántas veces lo ha hecho aparte de ninguna? oh ¿se acuerda cuando hubo el congelamiento? que el tribunal declara la inconstitucionalidad del congelamiento pero claro si lo hacía de un día para otro se caía todo entonces que dijo bueno damos seis meses para que se pasó a la constitución el tribunal cuando hizo eso no podía este tribunal esta corte si puede hacerlo ¿cuántas veces lo ha hecho? ni una y cree y la corte te exhibe unos fallos vamos a modular el efecto de la sentencia porque sacamos una frase esto lo hacía el ex tribunal constitucional que tenía potestades disminuidas podía hacer eso te descubren en los fallos la supremacía de la constitución en algunos casos dicen una cosa en otros otro la acción extraordinaria de protección es el ejemplo más grande de aquello la contradicción permanente en un caso yo resuelvo así y en otro caso sobre el mismo tema resuelvo de este otro modo la procuración judicial debe decir que está habilitado para representar la acción extraordinaria si debe decirlo y debe decirlo y en otros no pasa nada doctor entonces así un montón de ejemplos en lo de fondo usted dice que de nada sirve barrer con las actuales autoridades de control y de justicia con una consulta popular por poner un ejemplo si en su reemplazo van a venir personajes con iguales consignas dependiendo obviamente ahora a responder a quien al poder de turno cambiarlo todo para que todo sea igual exacto entonces por ahí no va la cosa no pues se requiere de voluntad política y eso será cuando la gente se arte pero parece que la gente no se harta ya lo ha dicho el presidente Moreno lo está repitiendo ustedes sean libres ejerzan su independencia hablando de los otros representantes de las funciones del estado eso no es voluntad política no la voluntad política no es solo decir las cosas sino hacerlas como se dice entre el dicho y el hecho hay un buen recho entonces lo que uno se requiere es que el señor actúe le voy a poner esto quiere diferenciarse del anterior exmandatario por lo menos súmese a la gente decente del continente y rechace la vergüenza de Venezuela ah si ese es otro tema y bueno lo hemos hecho la declaración de la cancillería para eso no diga nada señor Espinosa no diga nada quédese callada callada es más valiosa que poner estupideces es vergonzoso el papel que está cumpliendo en ese punto de Ecuador es como que si fuera cualquier cosa lo que está ocurriendo en Venezuela ay si que sea la forma más pacífica de que está hablando pues se está matando a la gente ahí abiertamente porque yo no le digo que el presidente Moreno haga callar a gente poco inteligente que le sobra en su movimiento que fuestejan lo que ha ocurrido en Venezuela ya esa gente que ha demostrado en el pasado su escaso nivel intelectual no le vamos a pedir ahora que reaccione van a seguir igual pero no están en el gobierno pero los que si están en el gobierno por lo menos que demuestren su canciller que para eso la ha puesto que no es el único papelón el otro papelón es el de Alexis Mera como embajador en Washington mire usted hasta hoy día ya se entiende entonces que no está aceptado que es un papelón en serio bueno también hay que tener en cuenta que a uno le han de preguntar pues quiere decirte de embajador tal parte y sea de calcular o sea alguien que tiene media inteligencia que le ha dicho de todo el imperio pues no ha de creer que le va a decir bienvenido no sé pero supongo que estuvo de acuerdo por supuesto que habrá visto ya en Washington no es que oiga usted le hemos puesto para que esté embajador en Myanmar ah bueno gracias me acabo se entiende que le pregunta pero mire usted la falta de tino o olfato mejor dicho de saber yo no sé o a veces ya la audacia mismo o sea no somos audaces nosotros hasta gracias hay gente que no está notoriamente apta para el cargo y lo aceptan no más o sea bueno dañándose aprende se dice yo a Lenin moriendo no lo veo al menos hasta por personalidad en el plano de ejercer presiones en otras funciones del Estado no y ojalá que no lo haga pues tampoco se trata a ver que en el Ecuador esta independencia sigamos creyendo que los presidentes deben ser caporales de hacienda no que tienen que claro que tienen que latillar y que nos hemos acostumbrado que el presidente de la república no es un presidente de la república sino que es un dictador porque tiene que decirle al resto lo que hace porque eso de que la asamblea haga lo que lo que dice el presidente de la república para eso yo no tengo asamblea para eso me basta con tener un dictador que dicta decretos supremos no sale hasta más barato por último claro o sea para tener un órgano que hace lo que yo digo y que no fiscaliza nada pues bueno para eso no tengo asamblea para eso tengo lo que hace el señor maduro ya bueno pero claro una cosa es que nos hemos visto acostumbrados durante 10 años a que esto nos parezca normal hay que esperar a la sabatina para ver que van a decidir los jueces entre comillas eso le iba a decir yo creo que algunas autoridades incluso hasta regresan a ver a Carondelet para ver cómo estarán tomando las decisiones que ellos tienen en sus manos que sean las autoridades bueno ya es que ya ya lo han hecho antes pues no les va a pedir que mejore hoy día lo que a mí me preocupa es que sea la ciudadanía nosotros los que nos estemos preguntando aquello es que tiene que ser Lenín Moreno el que tiene que decir no tiene nada que decir en eso que lo meta preso él a Glass él no tiene nada que decir en eso ahora si el fiscal está echando el ojo allá para ver si puede ¿cuánto nos demoraremos en corregir esto? porque la gente ve tal vez esta cosa como muy lejana pero la gente que no lo ve lejana es la que tiene conflicto con el Estado cuando usted es ciudadano le expropian sin pagarle el justiprecio o le expropian arbitrariamente y no tiene a dónde recurrir ahí acuérdese de lo que le estoy diciendo cuando no hay jueces independientes e imparciales ahí acuérdese cuando a su ñaña o a su amigo o a su pariente o a su mujer le voten del trabajo y usted no tenga a dónde mirar ahí acuérdese lo que no es tener jueces independientes competentes e imparciales o cuando usted tenga un conflicto entre particulares y ese caso resuelto con las patas también acuérdese de lo que no es tener jueces competentes si la justicia no es cualquier cosa a ver decimos necesitamos inversión extranjera en el Ecuador que vengan aquí a trabajar lo mínimo que te pide un inversionista no es ganar los casos porque si el que mete las patas paga así es y con el dolor del alma como cuando usted comete una infracción de tránsito ¿cierto? cuando usted le cogió la fotomulta te pasaste el rojo ya listo no le eches la culpa pues a la gente pero uno que hace chuta que bruto así es ya y te duele ¿cierto? y te pica y a veces la gente dice ay las fotomultas malditas pero 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 toma cuenta que tú has sido ¿no? que tú has sido y a la final se paga exactamente pero cuando no has sido y quieres que te juzguen y te dicen no sé sirven estos auxiliares que está buscando el presidente Moreno como los delegados de este frente de transparencia contribuyen algo yo creo que sí contribuyen a bastantes cosas insisto perdónen que le parezca filático en esto la primera demostración que los concursos no sirven es esa vaya por eso están ahí por eso hacen falta por eso es que les dice tú, tú y tú porque considero que tú eres capaz y que tú y claro que alguno de estos miembros que no quiero no creo que ocurra pero imagínese usted que alguno de estos miembros cometiera algún no solo desliz sino una de estas de este porte que se han lanzado otros funcionarios destinados por concursito ¿a quién le va a caer usted? al presidente al presidente Moreno le va a decir vea lo que ha hecho pues el que usted nombró y el otro que va a poder decir yo me hago responsable políticamente de lo que he hecho ¿cierto? no quiero decir que le vamos a mandar sacando pero tendrá que responder acuerdo al tamaño también y luego esa gente que la ha nombrado ahí porque se entiende que tienen experticia ¿ya? nos darán algún resultado y les exigiremos un resultado claro porque no solamente están ahí para demostrarnos la inutilidad del Consejo de Participación Ciudadana que volviendo a ese tema yo puedo decir que desaparece el Consejo de Participación Ciudadana se nos había quedado pendiente si es verdad ¿y a quién le entregó las facultades del Consejo de Participación Ciudadana? porque si usted me va a decir el Consejo de Participación Ciudadana tiene dentro de todas sus facultades dos muy importantes una la de nombrar la potestad nominadora ¿a quién le va a dar eso? ¿a la asamblea? algunos asambleistas eso le iba a comentar se están frotando las manos pero claro hay que estar reclamando además a alguien hay que darle eso esa facultad yo se lo voy a decir tampoco sin ningún empacho siendo que la asamblea es oficialista yo prefiero que sea una asamblea la que nombre a un consejo de gente que yo no he podido ni siquiera ir a una urna y marcar el voto porque en la designación del Consejo de Participación Ciudadana ellos no dicen ay es que participa la ciudadanía no mienta participa en lo que ustedes quieren estamos viendo estamos viendo el escándalo este de las veedurías del Consejo Electoral que ya tenían amarrado un presidente de los veedores se salieron otros ahí está ¿usted ciudadano está participando en eso? no no tiene nada que ver en eso por lo menos que lo haga un representante suyo claro no es un retroceso tal vez no que vuelva el parlamento y vuelvan las andadas a ver si usted quiere los repartos las cuotas si usted quiere ser mega democrático entonces vamos a elecciones de magistrados he escuchado algunas veces esa posibilidad es factible doctor ¿sabe cuál es el problema? que todos los mecanismos de asignación son malos hay unos más peores como dicen por ahí pero todos los mecanismos de asignación son malos porque no hay ninguno perfecto entonces todos son criticables porque la elección popular tampoco es perfecta la gente se equivoca y además que los políticos iberoamericanos en general y los nacionales en particular se encargan de dañar todo toca algo y daña en Bolivia tiene usted elección de magistrados se eligen allá se eligen los magistrados del tribunal constitucional plurinacional los miembros del tribunal supremo plurinacional del tribunal agrario plurinacional son electos popularmente pero hay una calificación previa de candidatos o misteriosamente los que salen calificados para la elección popular son oficialistas pues del MAS del movimiento socialismo toma pero claro pero usted cree usted cree que nuestros amigos políticos que hablan de democracia quieren dejar algo en manos del pueblo no pues ¿cómo se va a arriesgar a eso? el expresidente Correa el campeón de las elecciones el que no te perdía una porque este si no pierde empata pero ¿por qué no se atrevió pues a mandar a consulta popular las famosas enmiendas y las hizo otra vez su bloque parlamentario? que bien podía hacerlo porque la enmienda parlamentaria jurídicamente tiene el mismo valor de la enmienda por consulta pero si usted es el campeón de las elecciones ¿por qué no confrontó al pueblo? pues le dijo a ver yo quiero quitarle esto a las fuerzas armadas esto al contralor quiero hacer esto con tal cosa esas enmiendas que no han servido para nada tampoco porque seguimos iguales que antes de esas enmiendas 2015 pero ¿por qué no se atrevió ya que usted es tan valiente de presentarse a una campaña porque la perdía ¿cierto? entonces el elector siempre es bueno cuando yo puedo ganar pero cuando yo puedo perder miro para otra parte pregúntele al señor Maduro que te habla de que el pueblo ha elegido una asamblea constituyente el pueblo o sea sus amigos son el pueblo ahora su grupo es el pueblo sin rivales claro porque si usted es tan campeón y si tiene 8 millones de votos porque ahora no sale no sale perdón hay que ser hasta para hacer fraudes hay que ser medianamente inteligente pero al señor Maduro no se le puede pedir eso tampoco ese señor hasta habla inglés mejor que el presidente Correa en algunos casos pero el señor dice que tenía 8 millones de votos con eso superaba perdón superó la votación de Chávez así pues la mejor elección de Chávez entonces ¿por qué no se atrevió pues al referendo revocatorio? ¿por qué no se atrevió a las elecciones regionales que las suspendió? y tiene que hacer esto es que esos son los políticos les encanta la democracia y las elecciones cuando ellos pueden ganarlas cuando ellos ya las pueden perder pues ahí no y se viene por cierto también la renovación acá del Consejo Nacional Electoral pero por supuesto ¿ya? ¿y a quién nos van a poner? ¿y quién va a elegir? ¿por qué no se trata de sacar correístas? el mismo Consejo de Participación correístas por morenistas y además hay una cosa muy interesante porque ¿quién organiza el concurso para el Consejo de Participación? el Consejo Electoral ah sí entonces ahí se cruzan claro son como estos favores que se dan yo te ayudo a vos pues ayúdame y listo ahí estamos contentos no hay sistemas perfectos de designación de autoridades ¿hasta cuándo en el Ecuador creemos que el principio y fin de las cosas es cómo designar? ay es que si designa el Congreso no es que si es por ternas tampoco es que si es el Presidente de la República tampoco ya que el concurso también lo lanzamos la elección tampoco vale es que no se da cuenta acaso que el problema no es cómo designa sino a quién designa y cómo se ejerce claro porque aquí creemos que la legitimidad del funcionario está en cómo ha llegado al poder eso yo se lo puedo decir al Presidente de la República y a los asambleístas que son por voto popular el resto tienen que legitimarse en el ejercicio del cargo del cargo ¿se legitiman? no se legitiman es decir por más que un recomendado de Correa ha llegado al cargo puede legitimarse con sus acciones pero por supuesto y hablamos del doctor Bacamancheno por ejemplo pero por supuesto si lo hace bien ¿por qué uno se va a acordar de que el doctor Bacamancheno fue elegido de tal forma y que el expresidente Correa lo empujaba y que fue su asesor y toda la cuestión y por qué nos vamos a acordar de lo que dijo de esa cosa ridícula del golpe blando ¿por qué nos vamos a acordar? eso no te vas a acordar te vas a acordar de lo bien que lo está haciendo pues de eso te vas a acordar mira mira cómo ejerce la vindicta pública este hombre es objetivo y de que incluso no está persiguiendo a los contrarios y no está protegiendo a los partidarios y le vamos a decir que es un hombre correcto y recto pero claro es muy difícil el fiscal le gusta a todos porque si uno es perseguido por el fiscal pues naturalmente uno se sentirá muy incómodo algún espesor tendrá uno pero me refiero a la percepción ciudadana exactamente de la generalidad y de saber que no protege a nadie claro cuando la gente tiene estas ideas de que las cosas se resuelven por favor o por temor lo que pasa en la corte constitucional ¿por qué eliminaron la regla de que las causas se deben resolver en orden cronológico? ¿por qué un político es más importante que usted? ¿por qué su caso tiene que estar ahí 5, 6, 7 años? o como en el caso aquel hasta se habla de hechos irregulares en ese punto pero mire como en el caso aquel en que la corte resuelve un caso en el que una señora que estaba en un grupo de situación de desventaja de una persona mayor situación de vulnerabilidad le otorgan una acción de protección y le dicen al Midubi que tiene que pedirle disculpas y que tienen que otorgarle el derecho y tal la cuestión se lo dicen año y medio después de que la señora muere pasó eso pero claro qué barbaridad ¿por qué? porque la señora propone la acción en el año 2010 por en el año 2015 y le saca la sentencia casi en el 2017 qué papelón y claro en cambio llegan otros y yo me pongo primero pero si ni en la cola del cine usted permite que le hagan eso qué papelón acaso en la cola del banco usted deja que alguien se le ponga encima que llegue por ejemplo un ministro importante y que se le ponga adelante la cola del banco o la cola del pan o lo que sea usted va a permitir eso pero en la corte pasa eso pues no se resuelve en orden cronológico entonces hay gente privilegiada y otra gente que es el común de los mortales y eso ya es demostrativo claro porque está desigualando las personas ahora claro además si usted tiene una rémora en la corte brutal esta va a seguir aumentando qué tiene que hacer claro uno dirá no me vaya a decir que hay que aumentar el número de jueces porque la cosa no va por ahí la corte de los Estados Unidos tiene 7 jueces en un país de 300 millones y se alcanzan pero tiene que tener un cuerpo asesor entonces me va a decir pero en la corte la hay de hecho antes la corte tenía 9 o 10 asesores ahora cuántos tiene entonces cómo puede estar en rémora ah es que todo tiene que resolver el pleno si antes se resolvía en sala y en pleno y lo que no se resolvía unánimamente en sala iba al pleno y que entren a conocimiento el pleno es aso otro vía cruces pero claro si usted entiende que las cosas se están haciendo con preferencias eso no es pues acceso a la justicia eso no es lo que dicen ellos el poder de la gente es el poder de cierta gente que tiene ciertos privilegios y no debe ser así es que cuando usted ministra de justicia ni siquiera tiene que ver la cara a quien le está fallando usted tiene que ver hechos y derechos punto se acaba la mejor forma para que una corte no le lleguen casos ¿sabe cuál es? siendo estricto al momento de ministrar justicia ¿por qué razón? porque si usted entiende que yo corte le he declarado la inconstitucionalidad de su reglamento lo vuelve a hacer así ¿o ya aprendió la lección? no, con una ya basta hay gente que es medio dura de cabeza y que hay que decirle dos o tres veces pero tal vez ya cuatro ya no le diga pero si en cambio usted tiene una corte que es permisiva con la inconstitucionalidad y le busca la vuelta a la cuestión y le hace decir a ciertos autores lo que no dicen o le hace decir a la constitución lo que no dicen o se salta abiertamente a la constitución y la desconoce bueno pues ¿qué va a decir usted funcionario administrativo o legislativo? tenemos libre la partida que hagamos lo que quieran total que me demanden la inconstitucionalidad si yo sigo haciendo esto doctor desafortunadamente se nos acabó el tiempo y la verdad es que usted fue mucho más allá de lo que estaba planteado como tema que es las formas que consulta popular que es que eso te da la asamblea constituyente que por ahí algunos si no se te da la gana sigues igual me vas a hacer la vigésimo primera constitución para que sigas igualito el primer día violando la constitución y me vas a nombrar un llámale alta corte consejo constitucional sala constitucional que si tú no quieres cambiar no vas a cambiar ya déjate de hacer constituciones y a respetar la que tienes ya con eso ya sería un avance revolucionario voluntad política que depende mucho también de la veeduría y control ciudadano es la única manera de que esa voluntad política no se tuerza veeduría sin funcionarios que hagan practicable la tal veeduría no sirve de nada así que tú vas es como el público espectador en un estadio vamos a ver el partido y el árbitro te roba el partido y tú lo único que puedes hacer es gritar patalear y ni siquiera puedes ir a llorar a la FIFA para esas veedurías mejor no pero si en cambio yo me depresione en las calles la veeduría da como resultado que el funcionario se alerte y diga oh aquí hay una irregularidad y voy a actuar ah bueno si y si tus representantes en la asamblea tienen la bondad de hacer bien las acusaciones constitucionales y los asambleístas del oficialismo entienden que no están para defender a nadie sino para fiscalizar la cosa cambiará y si verá que han habido países que han estado peor que nosotros muchísimo peor por supuesto y en situaciones de violencia exactamente extremas y han salido y han mejorado y han construido estados de derecho es que para ser estado de derecho no te basta pues el artículo 1 lo construyen ah somos estado constitucional de derechos y justicia mire que maravilla eso tiene que ser cierto pues y eso lo tiene que sentir la gente para bien o para mal uno lo tiene que sentir cuando uno hace una pero también cuando se la hacen pues probablemente la gente no lo entienda doctor porque esa misma gente es la que vuelve a elegir a los mismos pero también los partidos políticos lo que nos ponen pues si 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 la responsabilidad o sea hasta donde también nosotros también tenemos que ser responsables de lo que hacemos por eso digo cuando a mi me dicen oh que despreciable que sea la asamblea o congreso el que deciden a los funcionarios pero si usted lo ha elegido pues o sea como puede estar hablando mal de lo que usted elige pues así es ahora uno también le pide a los partidos que tengan la bondad de escoger mejor si de escoger mejor y no poner esto de la democracia partidaria en el texto de la constitución para que no sirva para nada sé que ha ocurrido pues en el mismo oficialismo quien tenía que haber sido candidato asambleísta en la primera elección con la constitución esta lo sacaron nomás ahí valió la democracia interna muchísimas gracias doctor Rafael hollarte por sus criterios como siempre frontales usted no está no está con medias tintas ni con formas sino que va a lo de fondo veamos y es lo que y es lo que nos gusta siempre al conversar con usted así que le agradezco bastante por su presencia y a ustedes amigos gracias por su atención nos veremos en un siguiente programa hasta entonces gracias 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 gracias